Nos llaman Millenials, nacidos entre los 80 y los 90. Somos hijos de la generación del baby boom y formamos parte de la generación más preparada y premiada de la historia. Eso sí, también de la que más artículos en nuestra contra hay. Pero bueno, a lo que iba. Qué fijo que lo petamos de adultos, que nos hacemos ricos a los veintipico y que vivimos esa vida que siempre hemos deseado. Yo, por ejemplo, he llegado a convertirme en el director de cine que siempre he querido ser. Más o menos. Descobro, 1984 y después, son difícil a gestionar. Y son recusados de ser entitled, narcissistic y personal. Unfocused. Lazy. Pero entitled es el gran punto. Y porque Porque se confundan la liderazgo, lo que está pasando es que los líderes están preguntando a los milleniales ¿Qué quieres? ¿Quién se lo cree? ¡Hijo de puta! Bueno, presentarte primero, ¿quién eres? Javier ¿Javier qué más? Javier Rodríguez ¡Ajá! ¡Yo sé quién eres! Pues mi nombre es Gloria ¿Pero qué eres? ¡Ay, pues parada, desempleada! ¡Mamá, relacionada conmigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues tu madre! No, 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 no Creo que mi generación es una generación que está... Que es una generación que se puede definir como nueva Nos prometieron que todo nos vendría a lado Nos prometieron el oro y el moro En plan, tú puedes estar... A mí personalmente me dijeron, tú puedes estudiar lo que quieras Y puedes llegar a ser lo que quieras en la vida Y no es exactamente así Es decir, sí, si me esfuerzo y trabajo en ello, sí Pero me lo vendieron como tan fácil Yo creo que la incertidumbre de nuestros padres La daban por hecho Ellos ya vivieron unos años que eran convulsos Nadie les había dicho, esto va a ser fácil, esto va a ser tranquilo Os va a ir así El problema es que los otros sí Y yo creo que no es que tengas un mundo peor Sino distinto, diferente Tienes más medios, más competencia Más gente en la que pisar Y entonces, alguien articula algún tipo de propósito Es pretender ser el rey del mundo Y no poner los medios para conseguirlo Con esos dos puntos me quedo ¿Crees que no los pongo? Creo que no... Te empeñas lo suficiente ¿Tú qué quieres? ¿Es que qué quieres? O te has puesto unas metas muy altas O muy difíciles de alcanzar O yo no sé qué quieres ¿No estás conforme con lo que tienes ahora? Muy guapo Guillermo Gui, el día de su comunión Aunque esto no va sobre mí Hay un proyecto que será el eje central de milenios Es de corazón Es que es el último guión que has escrito Está en una fase incipiente Está empezando con la búsqueda de personas para poder firmarse Con la búsqueda de financiación también Y bueno, en búsqueda de todos los declarados escenarios y lugares de grabación Para poder llevarla a cabo Llevo demasiado tiempo sin hacer nada propio Y realmente tengo miedo a que nunca llegue a terminarlo ¿Podrías hacer más? Siento que no me da Siento que no puedo hacer más Si yo te digo, saca una hora más a la semana para hacerlo, ¿podrías? Sí Entonces no estás haciendo lo suficiente Mi opinión Pues por eso hago esto Quiero que me acompañéis en el viaje para sacar adelante as de corazones Quiero que se empiece a rodar Y que me sigáis en el proceso Pero además voy a seguir e intentar aprender de esos milenials que me rodean Quiero conocer sus historias Y quizá sacar algo en claro que me ayude en mi aventura Nos llaman millennials Se dice mucho de nuestra generación Y por qué no conocer lo que realmente hay detrás Aunque lo que os vaya a enseñar sea mi viaje Esto no solo va a ser mi historia Esto es Tivo No Yo soy Fiby No, yo soy Fiby Tú no eres 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 Fiby